José Joaquín Blanco la calificó de plañidera, religiosa y doméstica y Octavio Paz la destinó al sótano del Ninguneo al dedicarle de refilón apenas dos o tres líneas. Monsiváis no cayó en el facilismo y reconoció que en Rosario Castellanos se extinguió la literatura femenina y se inició la literatura de la mujer mexicana. No supimos leerla, se lamentó José Emilio Pacheco tres años después al enterarse de su muerte. Nadie entre nosotros, dijo, tuvo una conciencia tan clara de lo que significa la doble condición de mujer ni de mexicana. Rosario Castellanos fue y sigue siendo la escritora del Sur Profundo y una de las principales precursoras del feminismo en México y en efecto no la hemos leído bien como a otras escritoras que fueron amigas suyas como Guadalupe Dueñas o Dolores Castro. A Elena Poniatowska, Marta Lamas, Beatriz Espejo y Sara Uribe debemos lecturas atentas de la obra de Castellanos. Hoy nos acompaña Sara Uribe que acaba de publicar Rosario Castellanos, Materia que Arde e Hidgar Hemelheis, una ensayista aguda y muy buena lectora de la autora de Oficio de Tinieblas. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué tenemos a Rosario Castellanos que es como un nombre entre los nombres pero así como de lado porque no se habla mucho de muchas cosas que tienen que ver con la actualidad? Sara. Yo creo que toda esta foco digamos en la obra de Rosario Castellanos que no ha iluminado por completo toda su obra, es decir como lo mencionabas hace rato, que no ha profundizado en todos los aspectos que están ahí en sus libros que van más allá de los mencionados, es decir Rosario Castellanos es más que su escritura feminista, es más que la escritura en la que anunció las opresiones sobre los pueblos originarios. Hay una serie de temáticas todavía por descubrir y creo que tiene que ver con lo que anunciabas, con que en su momento no hubo una valoración y me parece que esto está íntimamente ligado a que en aquel momento no existía lo que tenemos ahora en el siglo 21 que es la perspectiva de género. Si se calificó de plañidera o de doméstica tiene que ver con que en ese momento parecía en el sistema literario que todo lo que no tuviera que ver con los temas trascendentales, sagrados, solemnes, era algo que no tenía cabida dentro del canon. Lo plañidero justamente es por la expresión de sus sentimientos, de su subjetividad, de su afectividad, que no eran bien vistas en aquel momento. Ahora afortunadamente estamos en el siglo 21 y después de que en los años 90 tuvimos este giro afectivo, es decir, se empezó a valorar que las escritoras, los escritores por supuesto también, hablaran de sus sentimientos, hablaran de sus vulnerabilidades. Creo que estamos en la oportunidad de empezar a ver con otros ojos, con unos ojos más abiertos y más informados, todos esos huecos que no se cubrieron en su momento para valorar la obra de Rosario Castellanos. Marta, además decía que se le criticaba o se le criticó a Rosario porque hacía, digamos, literatura a partir de ella misma, visibilizaba esas zonas que ahora tú nos estás diciendo, pues no eran bien vistas, no eran grandes temas, eran temas domésticos. ¿Tú cómo ver las cosas, Simbler? Porque me da la impresión de que seguimos teniendo mucho ese hacerla a un lado porque no toca los temas esenciales según nosotros. Yo creo que Rosario era vanguardista y sí toca un tema esencial que es su trabajo como intelectual y la responsabilidad moral que ello implica. Y esa, no el haber sido reconocida en su época, hizo que ella se cuestionara una y otra vez desde los primeros escritos hasta los últimos sobre su vocación de escritora. Entonces, a mí lo que me viene a la mente pensando en esto es una de las consignas de la marcha feminista hoy en día, que cada vez que la veo me conmueve muchísimo. Las jovencitas que llevan pancartas o se escriben en el cuerpo, no soy la artista, no, perdón, no soy la musa, soy la artista. Entonces, que a las mujeres nos den ese reconocimiento como creadoras todavía nos cuesta. Y ese dudar de su vocación, esas autocríticas tremendas que se decía Rosario, ese quitar de los editores o de los dramaturgos sus obras de teatro para que no se hicieran públicas, tiene que ver con ese reconocimiento que no se le dio. Pero fue profundamente vanguardista. Hay una, en las cartas con Raúl Ortiz, cuenta una anécdota. Raúl le cuenta que fue a escuchar a Susan Sontag a la UNAM cuando dio una conferencia. Y a mí Marta Lamás me ha contado que ese es el nacimiento de la segunda ola de feminismo en México. Pero parece entonces Rosario ya había leído a Betty Friedan, ya estaba como al día, o sea, imagínate que su tesis de maestría salió al mismo tiempo que Simón de Beauvoir, o sea, sobre la condición de la mujer. Eso me parece alucinante y tenía 24 años. Entonces, ella ya había decidido que ya no era feminista, que de cierta manera la sociedad mexicana no estaba preparada para el feminismo y en muchos aspectos sigue no estando preparada para la emancipación total de las mujeres. Y ella lo tenía clarísimo. Pero justamente lo que atraviesa todo su pensamiento es pensar cuál es su deber como mujer que escribe. Y la sociedad no está lista todavía para las mujeres que escriben, yo creo. ¿Estamos listos según tú, Sara? Yo coincido con Ingard que hemos dado algunos pasos, creo que hemos dado algunos pasos para abrir algunas pequeñas grietas o fisuras, pero creo que todavía hay muchas de las problemáticas que hablaba Rosario Castellanos que son desafortunadamente vigentes, ojalá ya no fueran vigentes, ojalá de esas temáticas que ella hablara ya las hubiéramos superado absolutamente, pero no es así. ¿Cuáles son? Dinos. Y pienso en esos temas que son, por ejemplo, ella habla mucho del trabajo doméstico, justo este tema que le era criticado. Ella se preguntaba ya en sus últimos escritos recopilados en Mujer de Palabras por Andrea Reyes, se preguntaba por qué el trabajo doméstico, si dice ella que es, lo compara con el mito de Sísifo, dice que levantamos esta roca del trabajo doméstico y de pronto ya están otra vez toda la pila de trastes sucios por lavar, por qué el trabajo doméstico no tenía un pago. Y pensemos que ahorita en el siglo XXI apenas se está consiguiendo hacer, tiene muy poco que se consiguió hacer el sindicato de trabajadoras del hogar, que se estableció una tarifa de cuánto se les debe pagar, que se estableció que se les tiene que inscribir en el INSS. Ahora, como bien decía la propia Rosario, en el caso de los pueblos originarios, dice pasa lo mismo con las mujeres. Una cosa es lo que está en la ley, otra cosa es la realidad. Me parece que se ha logrado establecer ese tabulador, de ahí a que se vaya a llevar a cabo es otra cosa. Y otra temática que le ocupaba muchísimo también era la doble o triple jornada, que la seguimos padeciendo en este momento, que se sigue no reconociendo que hay una carga, una capa extra para las mujeres. Pienso particularmente en las mujeres creadoras, en las mujeres artistas, que además de tener un trabajo que dé su sustento, además de hacer un trabajo artístico, todavía tienen que cubrir la cuota. Y bueno, si son madres es una cuarta jornada. Entonces, en esas temáticas que ella estaba tratando, hay lo que tú dices, una vanguardia y sobre todo creo que Rosario fue precursora de empezar a pensar esos temas en épocas en que me parece que en el sistema literario todas estas temáticas en la literatura masculina estaban invisibilizadas, no se tocaban. Por eso la crítica a que ella sí lo hiciera. Y ella, me encanta lo que dices, en alguna parte de estos artículos, ella comenta que la tarea del escritor, de la escritora, es hacer que nadie se pueda mantener indiferente a las problemáticas del mundo. Dice, literalmente dice, escribir es dar. Pero lo que creo que ella quiso decir es, escribir es dar, darnos la tarea a las lectoras y a los lectores de cuestionar el estatus quo del mundo, ¿no? Me pusiste chinita, Sara. Pero fíjate, Andrea Reyes, que qué bueno que recuperó su trabajo periodístico, que yo me imagino que ella empezaba a recuperar 100 textos y no son más de 300. A pesar de eso, eso nos habla de que tenía una presencia pública fuerte, constante, en un periódico que era muy importante entonces, el Excelsior. Entonces, era un personaje vivo, activo, con temas importantes y a pesar de eso, Irga, como que no la registramos. Y yo creo que ella se dio a la tarea también de forjarse como una voz de mujer que tiene peso en el espacio público. Y por eso es tan prolífica, yo creo que, y yo la entiendo, yo me identifico con eso, con esa necesidad de escribir, de escribir, de producir, como que siento que tenemos que hacer el triple de trabajo que los hombres para poder ser reconocidas como mujeres que escribimos, ¿no? Y Rosario claramente vivía de eso, pero además de que se cuestionaba, es que yo no supero de eso. Y, insisto, Sara dio una ponencia increíble en la UNAM la semana pasada sobre Rosario y la llamaste subversiva, contrahegemónica y justamente como esa tarea de construir esta subjetividad constantemente. Y a mí una de las cosas que más me tocan de Rosario es la manera en la que entendió la opresión indígena. Que, por ejemplo, en Juan Rulfo no tienen voz. O sea, en la mayoría de la literatura mexicana y de la pintura, la expresión artística estética mexicana, los indígenas no tienen voz propia ni se articula su opresión. Y Rosario Castellanos, con su triología de chapas, lo logra de manera magistral. Elena Agarro, siento que también, y absolutamente Elena Poniatowska, ¿no? Pero ella es pionera en eso. Y no conforme, no se quiere poner la etiqueta de indigenista y va a explorar su sociedad, su ambiente de México en obras sucedáneas, ¿no? Entonces, te digo, también por lograr explorar todos esos ámbitos, también es extraordinaria su escritura. Y lo que para la gente no está lista hoy en día es para entender su crítica de los intelectuales, ¿no? Que sí necesitamos muchísima autocrítica. La crítica de los intelectuales. Claro. ¿Pero fue frontal? ¿Circuló? Fue frontal. ¿Cómo se llama la primera? El Eterno Femenino, Tablero de Damas, que es como una parodia de cuatro escritoras que van a ver a otra gran escritora que es como el doppelganger de Gabriela Mistral. Y hace una parodia tremenda, que aparte, ¿qué tal su sentido del humor de Rosario? Ah, es magnífico. No, no, fantástico. Me llama mucho la atención. Y además en esa obra se pone de manifiesto que era una gran lectora de Agatha Christie, porque ahí, sin revelarles cómo es el final, pero llega un momento en que la situación que plantea se convierte en la típica situación de Agatha Christie, de que se comete un crimen en una habitación cerrada y no se sabe quién es el culpable. Entonces, no solo su sentido del humor, sino su lectura también de estos llamados géneros menores, como el género de la novela de Textivesca, pero que ella lo traza de manera magistral. A mí me hubiera gustado leer a una Rosario de Castellanos que escribiera más novelas de ese tipo, por ejemplo. Y se gana la enemistad de sus colegas escritoras de la época por haber hecho esta crítica tan frontal y decir, nada más se conforman con el reconocimiento, los honores y se dedican a decir banalidades y a criticar a las demás y no se dedican a la tarea que es, que ella lo ponía de esta forma, elaborar la conciencia colectiva de la época y ser la voz de esa conciencia colectiva desde un punto de vista ético, riguroso. No sé si usted es de acuerdo, Sara. Sí, porque creo que esa obra, Tablero de Damas, coincide con otros pensamientos que ella expresa en sus columnas y también en sus cartas. O sea, hay unos vasos comunicantes que nos hablan de que su pensamiento era sistémico, o sea, tenía una concepción de lo que estaba ocurriendo que lograba comunicar a través de varios géneros y respecto al tema de la construcción de prestigio, justamente, lo dice posteriormente en una de estas columnas, que para ella esta búsqueda de algunos escritores de que la tarea de la creación tenga que ver con construir prestigio, que ella no está de acuerdo con ello, que para ella no se trata de encumbrarte de manera individual, sino que la escritura es una exploración de buscar la razón de por qué ocurren estas problemáticas. Y creo que eso está totalmente enraizado con que ella estudió filosofía. Digo, yo me identifico porque yo estudié de licenciatura filosofía y creo que es una base que te cambia, que creo que sí es muy distinto a alguien que escribe que estudió literatura a alguien que escribe que estudió filosofía, porque lo que te provoca es que te estés preguntando siempre cuál es la razón de aquello que ocurre y que cuestiones todos los estatus que aparecen. Y quisiera retomar algo que decías de su indigenismo, que se le puso ese mote y ella se reveló. Y la manera tan innovadora, tan vanguardista, tan precursora, porque ella lo dice muy bien en esta entrevista con Carballo, cuando le dice es que yo de lo que quiero hablar es de que las personas de los pueblos originarios son seres humanos como cualquiera, o sea, no son buenos por default y hace lo mismo con las mujeres. Es decir, lo que hace es no construir altares, no construir el estereotipo de la mujer buena ni del indígena bueno, porque justamente eso es lo que hace que no sean humanos. La humanidad, tanto para mujeres como para pueblos originarios, es que permitan mostrar todo el espectro, toda la gama de comportamientos que hay, que son como en cualquier persona. Y puede ser una crítica brutal también. Una crítica brutal. Lo hace en sus cuentos de Ciudad Real. Ahí nos muestra las atrocidades atrocidades que cometen los caxlanes, los blancos, pero también nos muestra que a veces los pueblos originarios tienen que llevar a cabo ciertas violencias, pero en este caso como una defensa de lo que han recibido, porque tampoco van a quedarse en la pasividad absoluta. ¿Cómo se van perpetuando esos ciclos de violencia y de trauma? Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer, es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación y que la única vía es la educación. El debate 22, temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por Cielos Moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a la figura del mundo. Estamos conversando sobre Rosario Castellanos y la mesa por momentos vibra y me da la impresión de que puede arder Sara Uribe y Irvingar. Me sorprende mucho este personaje porque realmente no lo hemos empacado. Es una escritora que hizo crítica al mundo intelectual, hizo crítica al indigenismo también, a la forma en que abordamos esto y criticó su entorno de manera muy fuerte. Y a pesar de eso, o quizá por ello, les pregunto, la tenemos así como medio relegada. Fíjate que me estaba acordando ahorita para continuar con la conversación de esta crítica que preguntaste cómo se manifestaba esta crítica al mundo intelectual. Tiene una carta, en Cartas a Ricardo, donde le cuenta a Ricardo Guerra que le dieron un premio. Y este premio que le dieron, ella identifica muy bien que se lo atribuyeron a ella porque la veían como alguien inofensivo. Es decir, entre los posibles para recibir el premio, que eran escritores obviamente varones, ella siente que la eligen para dárselo como para no generar ninguna circunstancia polémica y que la perciben por ser mujer como un sexo inofensivo, digamos. Y creo que esa visión que ella tenía muy clara, en la que ya estaba analizando cómo esta perspectiva de género es transversal, está metida en los entresijos de toda la vida cotidiana, me parece que esa mirada tan clara tiene que ver con estas lecturas que bien dices que hizo desde su tesis y cómo se lamentaba ella después en una entrevista con Poniatowska de no haber leído, de no haber tenido el segundo sexo a la mano cuando hizo su tesis sobre cultura femenina, pero quería mencionar que justo en sobre cultura femenina ella toma un término que me parece fundamental que es las escritoras o creadoras contrabandistas, aquellas que logran ir más allá de las reglas y de las normas y de los límites a pesar de saber las consecuencias que tiene ella. Y eso creo que fue una de las grandes enseñanzas que nos dejó ahí como un poco de bajo perfil en una tesis, pero que es el momento justo para retomar, tomar esa estafeta y ver cómo podemos ser contrabandistas las escritoras del siglo XXI. Bueno, perdón, lo refleja un poco o un mucho en el trabajo periodístico, lo va destilando ahí, lo va mandando en cápsulas, digamos, bastante subversivas. No obstante, ella dice, como ya casi al final de su vida, que no era feminista, porque se iba a enemistar con los hombres y con las mujeres de su época, o sea, ella decía que enunciarse feminista no era suficiente, que un grupo de mujeres enunciara feminista no era suficiente, sino que tenía que haber un cambio sistémico y que los hombres y todas las instituciones tenían que estar en el mismo barco para que se liberara la mujer. Y eso lo dice como en uno de sus textos de principios de los 70s, más o menos. Entonces, ella decía, la liberación de la mujer va a tener repercusiones en la estructura económica, hábitos caseros, búsqueda de identidad para los dos sexos. Esa búsqueda de identidad a mí me recuerda como, por ejemplo, mi abuela no manejaba, no tenía cuenta de banco propia, nada más estaba como una figura para fungir una función y no tenía personalidad. Eso me parece tremendo. Eso habla ella, ¿no? Y ese era el contexto de Rosario. Incluso en un discurso muy importante en Antropología en 1973, se revela contra todo eso y nos lo revela también porque es una crítica brutal a las formas ya estructuradas de un machismo o de un patriarcado muy anquilosado que hemos dado por bueno desde muchos ángulos, ¿no? Qué bueno que traes a colación esa conferencia, la abnegación, esa virtud loca, más o menos estoy parafraseando el título, porque ella hace una de las afirmaciones que yo considero que es más vigente y que dialoga con el siglo XXI de una forma increíble. Ahí lo que dice es que no existe la esencia de lo femenino. Es claro las lecturas feministas que está haciendo y lo que dice es que lo que existen son las experiencias concretas encarnadas. Y entonces eso nos lleva a pensar que ya desde los años 70 ella estaba coincidiendo con lo que estamos pensando ahora en el siglo XXI de las feminidades situadas, encarnadas, plurales. Y a mí me asombra cómo ella ya estaba pensando en eso cuando ahora todavía estamos discutiendo, estamos teniendo esa discusión. Pues recientemente pienso con todo lo que ocurrió con los Juegos Olímpicos y este cuestionarnos qué significa ser una mujer, ella ya estaba dando una respuesta hace medio siglo atrás. Y eso está muy presente en El Eterno Femenino cuando explora todas las variedades posibles de ser mujer a través de los personajes de esta obra de teatro, que yo no sé si ustedes se sepan el chisme, si le pedió a Emilio Rabasa permiso para que se pusiera en escena o no, para que se publicara o no, y al final la guardaron y se publicó póstuma. ¿Ustedes qué saben de eso? Yo no sé. Yo sé que se publicó póstuma también y creo que lo que decías hace rato es muy claro, ella era muy autocrítica con su obra. En varias entrevistas con Carvallo y con otros personajes siempre hablaba de sus libros como sobre todo los primeros diciendo que eran malogrados, que no eran lo que ella había querido, pero creo que era por esta también sistémica manera de hacer que las mujeres fueran todavía más críticas. O sea, imagínense que si estaban siendo llamadas plañideras, pues claro que vas a pensar de tu propia obra, ¿no? Por supuesto. Pero además el reconocimiento de tus iguales es tremendo. Yo tengo un gran amigo Nacho Sánchez Prado que llegó un día y me dijo soy tu fan y eso me abrió el mundo porque fue, o sea, gracias, pero eso no creo que lo haya tenido Rosario. De Raúl Ortiz Ortiz sí, pero no de sus peers, no de sus iguales. O sea, como decías en tu introducción, Fuentes, Octavio Paz, la ningunearon de una forma espantosa y escandalosísima. Y también no estaban dadas las condiciones para que sistemáticamente recibiera un reconocimiento que fuera igual que el de sus pares. Y lo voy a decir porque en estas cartas de Raúl Ortiz, que a mí me llegaron, me pasó lo mismo que a Castellanos, que le llegó el segundo sexo de Simón de Beauvoir después de su tesis. Cuando publiqué este libro, justo en ese mismo momento se publican las cartas y yo dije, ojalá las hubiera tenido. Pero por otra parte fui muy feliz porque tenía algo más, algo nuevo que leer. Y ahí nos podemos enterar que en 1972 había una propuesta para lanzar su candidatura al Colegio Nacional. Y al final no se logró consolidar esa candidatura. Y en 1972, ¿quién ganó el ingreso? Carlos Fuentes. Entonces, nos preguntábamos el otro día en una conversación, Cristina Rivera Garza y yo, ¿qué hubiera pasado si Rosario Castellanos hubiera sido ingresada? Mi teoría es... Tenía todas las cartas para entrar. Ahora, recordemos que en 1972 no había una sola mujer en el Colegio Nacional. Tuvieron que pasar más de casi dos décadas para que ingresara la primera. Y recordemos un dato importante. La primera escritora, hay nueve mujeres ya, pero la primera escritora en ingresar al Colegio Nacional es Cristina Rivera Garza. Es un escándalo absoluto. Que es hasta el siglo XXI. Pero nos preguntábamos, tal vez si ella hubiera ingresado, mi teoría es que hubiera vivido. Que algo la hubiera hecho tener que regresar al país y a lo mejor ni siquiera hubiera ocurrido su muerte, ¿no? Pero esto nos dice justo que en ese momento el sistema literario, el sistema canónico, iba a abrirle esas puertas que ella decía en su tesis sobre cultura femenina que le estaban vedadas, iba a abrirle con mucha mayor claridad esas puertas a los escritores y de pronto iba a dejar algunas rendijitas. Porque claro, Rosario Castellanos no es una escritora tan olvidada, digamos, como otras que está rescatando la colección vindicta. Conocemos su nombre, pero ahorita comentábamos, su nombre se sabe, pero ¿qué tanto se le ha leído realmente? Esa es la pregunta. Nos quedamos en la trilogía, si acaso. Y si no, en Balón Cana. Totalmente. Y una obra como El Eterno Femenino, en la que además ella dice una frase maravillosa, que es que no basta siquiera conocernos o saber quiénes somos, sino que hay que reinventarnos. O sea, me parece que es una obra que pasa, que es muy pasada por alto, pero que ahí se encuentra gran parte de su feminismo esforzado a través de una dramaturgia, de una dramaturgia fársica, además llena de humor. Buenísima, muy moderna además, por cierto. Pero además les digo, visionaria y vanguardista, yo le propuse recientemente a una escritora joven hacer como un remake de Tablero de Damas en el contexto contemporáneo de las escrituras y le sacó. Sara, a ver si te animas. Sí entiendo por qué le sacó, pero creo que sería una gran tarea. ¿Por qué le sacó a ver dios con parte? Bueno, creo porque finalmente significa que en esa obra, creo que se podría ahora ampliar, digamos, la crítica, porque creo que era metafórica y nos quedaría muy bien, sobre todo por los hechos recientes en el sistema literario. Exacto. Pero implica hacer una crítica de los mecanismos. Yo pienso ahora en una obra que lo hace. Es una obra escrita por... El título es Momo en los infiernos por Guillermo Espinosa, que es también una obra de teatro donde están varias escritoras que son dictaminadoras y hay una crítica ahí al sistema literario. Pero habría que hacer una específica lente que dialogara con Tablero de Damas, por supuesto. Es necesario entonces, ¿eh? Sería brutal. Sí. Nos haría ver cosas que ponemos de lado también. Porque otra cosa que también en la que he pensado mucho es que muchas mujeres de poder, por poder institucional o por la palabra o por fama o lo que quieran, han tenido que adoptar actitudes prepotentes machas, son las que llamo las machas en el poder, ¿no? Están reproduciendo... Para poder sobresalir o ser reconocidas y están reproduciendo los peores vicios del sistema para poder encumbrarse a costa de las mujeres, incluso. Entonces, pues sí, ¿por qué? O sea, por eso es lo que insiste Rosario, el cambio para la embasificación de la mujer tiene que ser sistémico y a todo el nivel de todas las instituciones. Estamos casi por terminar el tiempo del programa. ¿Con qué quieres cerrar, Sara? Pues yo quiero cerrar con que en el marco del 50 aniversario luctuoso y que se nos viene el centenario en 2025, creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer para mantener vivo el legado de Rosario y Castellanos es leerla. O sea, si son profesoras, ustedes... ¿Por dónde empezamos? Exacto. Si son profesoras, si son profesores, si son padres de familia, den a quien tengan a la mano libros de Rosario y Castellanos. Yo empezaría, porque bueno, soy poeta, con la poesía de Rosario y Castellanos, porque creo que a mí, a los 13 años justo, la poesía me capturó porque tiene un lenguaje coloquial, porque te hace sentir que la entiendes. Y eso creo que es muy importante para alguien tan joven que normalmente le han vendido que la poesía es algo complicado. Creo que la poesía es una manera de entrar, sin duda, a la obra de Rosario y Castellanos. Imbgaard. Yo que se haga obligatorio otra vez leer Baluncanan en secundaria. Ya no lo es, ¿verdad? Claro. Sí. Debes el libro de texto nuevamente en secundaria, porque lo es en preparatoria, sin duda alguna. Muchísimas gracias, Imbgaard, Sara. Y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Debate 22 y los espero la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.